¿Cómo está? Bien. ¿Y la mujer? ¿Qué anda haciendo? Ya, ya la hizo, doctor. Tiene una humadera ahí. La hizo cociendo. ¿Está cociendo? Señora Ramona. ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo? Aquí. ¿Está cociendo? Ya, yo vine esperando el hermigero. ¿A qué? Contra verdura. Ah, está esperando el verdurero. ¿Ahorita viene? ¿Ahorita viene? ¿Qué decimos? Aquí vengo mandado. ¿Qué hizo ahora? Tortillas. ¿De maíz o gordita? ¿De manteca? ¿Y ahora? ¿De manteca? De maseca. ¿De maseca? ¿En el comal de tierra? ¿En el comal de tierra? Sí. ¿Calor, no? ¿Calor? ¿Y ahí qué tiene ahí en la soya? Té parís. Té parís. ¿Va a ser té parís? Té parís. ¿Qué va a sacar el dinero, pues? ¿Qué va a comprar? Chilandzo, cebolla, parís. ¿Cuál caldito? Muy bien. Aquí le traigo un dinero, doña Ramona. Para que compre más comida. No la dejemos. Son 700 pesos que le envía la señora García desde Chicago. 500, 700. Ahí está. La señora García, desde Chicago. Señora García, muchísimas gracias. Ya de Dios se les va a corresponder. Que no les falta el trabajo. Que no se me van a quemar. Yo lo que hago es rogarlo más por ustedes. Por todos los que me están ayudando. Muchísimas gracias. Dios les va a corresponder. Muy bien. Gracias, doña Ramona. ¿Y la Ana? Pues se fue al centro y al centro se le hizo a criar. Ah. ¿Qué milagro que está aquí? ¿Qué milagro que anda aquí? Ay, ya se levantó, estaba acostada. Mucho calor. Mucho calor, don Nacho. ¿Denito en el temporal? Sí. Termosillo. Termosillo. ¿Qué le dijeron? ¿Le trajeron? ¿Le compraron? No, 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 no me conviene. Ay, que doña Ramona. No, yo me tengo. entonces aquí en su casa está bien, ¿de dónde son los teparis? ¿de dónde agarró teparis? ¿de dónde los compró en la tienda? sí, en la tienda ¿hace mucho que no come teparis? ¿de comer? ¿los martes viene el verdurero? martes, todos los martes ya lo está esperando, ¿no? ahí anda, don Nacho, se oye que está hablando está bien ¿hice morrales? ¿hice morrales? este, mire, enséñalo aquí, doña Ramón qué bonito el morralote, mire ¿para quién lo va a vender? ah, lo vemos qué bonito por eso, ¿no? ah, y esta pena lo va a hacer, doña Ramón son dos muy bien está bueno, pues lo voy a dejar, ya me voy todo bien también, gracias a Dios de fruta, de verdura ni había quien trajera verdura puro que cosechamos es para frijoles, chiviriverdes, cebollos, agua y cacahuasca y el otro y todo ¿todo había en la milpa? todo puro que sembrábamos y ahora, don Nacho puro comprado, ¿no? puro en la tienda muy en la tienda ah, que, ni modo, pues a ver, vamos a ver aquí la ollita no, no, doña Ramón, no está bien no, no, no a ver, doña Ramón, enseña aquí el hostepari destape ahí por favor ahí están los teparis, miren ahí están buscando los teparis estamos esperando esperando el verdulero para comprar la verdura para guisarlos guisarlos ahí está miren más bueno en la leña aquí y ahí, ¿qué tiene? chile chile ¿qué va a hacer con el chile? chile, chile aquí es ah, chilaquilla chilaquilla qué rico chico que no para, doña Ramón pues sí todo lo que sea, pura comedera ¿está bien? pura comedera ándale pues, doña Ramón gracias luego voy a volver muchas gracias pues ustedes también ajá de nada pues hasta luego adiós adiós gracias adiós chilequilla chilequilla